bueno señores después del momento de motivo freddy va a enseñar en la marca que le hizo su pavón una marca con como si fuera un toro un anzuelo en el en el morrillo que cuando salen se paga de 6 kilos 200 ya saben que se lo sacó freddy está marcado y va a proceder a soltarlo que se vea para este lado que se lo va a soltar y vamos a hacer la vida estamos tratando de revivirlo es un pavón demasiado bello sin sincha si ya se dan cuenta esto es demasiado emocionante es un monstruo teníamos tiempo no vimos un monstruo si quizás por eso estamos tan emocionados este aquí se han sacado pavones de 7 kilos pero más teníamos mucho tiempo que no vivimos un pavón tan grande la emoción embarga este fue un motivo ese regalo que me hizo mi hijo y tratando de controlar los los sentimientos este además ella fue que se vea como nos lo suelta más eso así entonces dime si tiene vida ya freddy tiene vida él va a soltarse el día no lo suelte hasta que no bueno ya él no lo suelte hasta que no hasta que no haga el empeño no lo suelte no bueno ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va se fue el pavón este esto son cosas que no se ven todos los días solamente en quitaparo sucede en quitaparo mi hijo de bello este bueno será esta otra oportunidad y los 200 que podríamos así que podamos este compartir este momento pero como el echador a la solté para que el salto está marcado este fue sacado a la a las 4 y 30 de la tarde de todos modos en la afirmación anterior se ve la hora de si es correcta de captura sí bueno este será de la lucha pescando disfrutando y bueno felicidad felicidad a todos entonces